Bueno, me lo invento. Tenemos un cuadrado, ¿vale? Típico, típico. Tenemos tres cargas, A, B y C. Vamos a suponer que la carga A vale menos 4 por dividido a menos 6 Coulombia. La carga B vale 1 por dividido a menos 6 Coulombia. Y la carga C, 1 por dividido a menos 6 Coulombia. Calcula el valor del campo eléctrico en el punto D. ¿Qué hago? Vamos. ¿Qué hago? Campo eléctrico en el punto D. Sí. El campo eléctrico es la fuerza que se aplicaría sobre una masa, una carga de un Coulombia, ¿vale? Entonces, si yo tengo aquí una carga negativa, la fuerza neta de A sobre D va a ir para acá. O el campo. ¿Vale? Y ahora, como esta es positiva, esta es positiva, esta va a ser repelente y esta también va a ser repelente. Esta va a ser E A, E C y E D. ¿Cómo lo tenemos que hacer? No he dicho la distancia. ¿Cuánto le ponemos? ¿2 metros? ¿Pone algo? ¿2 metros? ¿2 metros? ¿2 metros? ¿2 metros no me gusta? Me gusta más un metro. Un metro. Cuadrado de un metro. Entonces, habría que calcular el campo de A, que es acordarse. Sería K por la carga de A, que sería menos 4 por 10 elevado a menos 6, partido la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia hay? De A a D. Que es raíz de 2, ¿no? Y ahora hay que poner nuestro amigo, raíz de 2 al cuadrado. Nuestro amigo es el vector unitario. ¿Vale? No. No. No, porque entonces tienes que calcular ángulos. Yo antes calculaba el ángulo y es más largo calculando ángulo. ¿Pero os deja o no os deja? Ah, vale. Vaya por Dios. Ahora que yo he aprendido yo así, ahora tengo que cambiar. ¿Cómo calculo el ángulo? ¿Cómo calculo el ángulo? Aquí es obvio, ¿no? ¿45? Sí. Aquí. Pero si fuera esto, si fuera un rectángulo. Y esto midiera 2 y esto midiera 1, ¿cómo calculo el ángulo? Es que lo tenéis que saber. Porque si lo pone distinto nos fastidia. La tangente. La tangente del ángulo es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Entonces, alfa sería, si tangente de 0,5, 26,56. ¿Vale? Pero aquí es obvio que es 45 grados. Entonces, si lo quiero hacer con ángulo, yo lo pondría así. Es que no sé cómo lo ponen ustedes. Pero yo sé que... es que como todos los ángulos son iguales, da igual. Este ángulo sería de 45 y el que lo toca es el coseno. O sea, que la componente X sería el coseno de 45. ¿Sí o no? ¿O calculo esto y luego lo multiplico por el coseno? ¿Calculo cuánto vale esto? Sí. Vale. Laran, laran, 9 por entre 9. Entonces, EA sería 18.000 por coseno de 45 y... perdón, menos 18.000 menos 18.000 por seno de 45 j. ¿Lo ponéis así o no? Ahora, ahora lo del ángulo me soluciona un montón de cosas. Porque si tengo que calcular EB, EB sería K por 1 por dividido menos 6 partido 1 al cuadrado. 9.000. Y yo ya sé que EB, que sería este, como el ángulo que forma es 0, coseno de 0 es 1, la componente X y la tiene, la componente Y no la tiene. Es directamente 9.000Y. ¿Lo veas, no? Vamos a ver, ¿qué ángulo forma el vector este? 0, ¿no? Sería 9.000 por coseno de 0 más 9.000 por seno de 0. El seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. O sea, que solo te queda la componente X. Sería 9.000. Y con el otro pasa 3 cuartos de lo mismo. Sería K por 1 por dividido menos 6 partido 1 al cuadrado, 9.000. Y ahora el ángulo que forma es 90. Entonces sería 9.000 por coseno de 90 más 9.000 más 9.000 por seno de 90 es J. Seno de 90 es 0. No, seno de 90 es 1 y coseno de 90 es 0. Pero esto sería 9.000 J. ¿Vale? ¿Dónde? He puesto de B otra vez. S. Y ya está, y lo sumo. Newton Particulombia. Puedo decir que es Newton, que lo divido. Entonces, la E total. Yo tampoco me mato mucho. Fijarse. Sería, ¿lo escribo o no lo escribo? Lo voy a escribir. Sería, menos 18.000 por coseno de 45. Más 9.000 y y lo mismo en la J. Más, menos 18.000. Bueno, lo mismo no. Da lo mismo que el seno de 45. Más 9.000 J. menos 18.000 por coseno de 45. Más 9.000 menos 3.727I menos 3.727J. O sea que la resultante va hacia aquí. ¿Vale? Ese es un apartado que se le impone. Y el otro apartado es el potencial. ¿Qué es más fácil? ¿O no? Ah, si os piden el módulo, el módulo a fase de cálculo. ¿Cálculo potencia o qué? ¿Borra? El potencial. El potencial. El potencial es un escalar. Entonces, no hay que comerse mucho la cabeza. Sería. El de A sería K por la carga este cálculo en el potencial total en D. En el punto D. En el punto D. Aquí. Sería. K por Q partido R. La distancia es raíz de 2. A ver. El potencial que hay en el punto D es la suma de los tres. En el punto D. K por 1 por dividido a menos 6 partido 1 más K por 1 por dividido a menos 6 partido 1. A ver. Sé inteligente. Trucos que yo hago. Yo, por ejemplo, hago esto. K por dividido a menos 6 lo saco de factor común. Y que dejo aquí menos 4 partido raíz de 2 más 1 más 1. Y me queda una operación mucho más fácil de hacer con la calculadora. da menos 7455. Esto serían volti. Y mañana haremos otro parecido pero que hay que calcular el trabajo que hace para llevarlo de aquí a aquí. Venga, otro. que lo dice No, 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 no. P 120 No, 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 no. �뽕 ии Gracias por ver el video.